Ahí está ahí ver cosas no metió la mano, te jajan, pero nosotros nos metió el tal pejoso. ¿Cómo se llama el pejito? ¿Cómo es el nombre de que hacía un pejito ese? ¿Es ingeniero o nadie? ¿Es la vaina de cosas? ¿Es la vaina del Estado? ¿Cómo es que? Sí, hombre, que le robó chile a usted. No, yo no sé. ¿Le robó chile a usted? No, mira, nadie me ha robado dinero. Gracias a Dios, mira, nadie me ha robado dinero. ¿Pero cómo que no? No, 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 a mí nadie me ha robado dinero. Sáqueme de ese, de ese, de ese perejinal, ¿entiendes? Sáqueme de ese perejinal, ¿entiendes? Sáqueme de ese perejinal, ¿entiendes? ¿Qué parece que es gracia este? Corríjase ahí. No, 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 ¿cómo corré? No me metas en camisa de once varas. Ahí sí podemos ir. ¿Entiendes? No me metas en camisa de once varas. No me metas en camisa de once varas. Él sabe la vaina de que yo quede el Estado, en obras del Estado, ¿cómo es? No, un amigo suyo. O sea, mi amigo...